Así es que tenemos información importante para ese sector del departamento del Guaviare. Inicialmente hablamos con el alcalde, vamos a hablar con el alcalde Edwin Joani Díaz, quien anunció o se refirió también a la participación que va a tener el municipio de Miraflores a través de la representación que hacen las mujeres indígenas en el mercado campesino que se estará realizando este jueves en la capital del país, organizado por la Universidad Externado de Colombia. Escuchemos qué manifestó al respecto. Una excelente representación del municipio de Miraflores, Guaviare, va a contar este mercado campesino que se realiza en la ciudad de Bogotá, liderado por la Universidad del Externado, con la participación del grupo de las MISIPI, es un grupo de mujeres, de emprendimiento, de mujeres artesanas, de mujeres que han venido trabajando la recuperación de las costumbres y las tradiciones étnicas y que van a estar haciendo presencia mostrando nuestras artesanías, nuestra cultura, nuestras costumbres y todo ese baluarte que tiene que ver con las culturas indígenas del municipio de Miraflores, Guaviare. Bueno, pues muy importante que se haya tenido en cuenta Miraflores en esta oportunidad para participar en un evento de tan gran malictud como este. Claro, agradecemos al gobernador, agradecemos al gerente del IFED, a Johnny Barcumbe, por permitir que el municipio de Miraflores, Guaviare, también haga parte de este importante ejercicio, pero también permitirle al mundo conocer lo que ofrecemos en Miraflores, Guaviare, porque también va a ir otra organización, una asociación también indígena, que va a mostrar su gastronomía, que va a mostrar sus artesanías, una persona que fue capitán de un resguardo indígena en Miraflores, Guaviare, que ahora está en San José, pero que con su familia ha venido participando en los mercados campesinos, ha venido avanzando en sus emprendimientos y podemos mostrar en ese mercado campesino un poco más de la Amazonía, de la cultura, de las costumbres, de toda esa riqueza que tenemos en el departamento del Guaviare. Bueno, ahí está entonces lo que nos manifestó el alcalde de Miraflores con respecto a la participación que va a hacer su municipio en este mercado campesino. También, pues otro de los temas que abordamos con el alcalde es que para el día de hoy van trasladando el vehículo compactador, un vehículo compactador que recibió recientemente por parte de la gobernación del Guaviare, pues para prestar los servicios allí de la recolección de basuras en el municipio. Sobre este tema, manifestó lo siguiente. Tenemos la necesidad de este vehículo en el municipio. Hace varios días ya, meses, que el vehículo fue comprado, adquirido con recursos del municipio y el plan departamental de aguas con apoyo también de la gobernación. Pero en el municipio seguimos recolectando nuestros residuos sólidos en una volqueta, poniendo en riesgo tanto a los operarios que están dentro de la volqueta como los que están abajo tratando de llevar los residuos sólidos. No hemos podido llevar el vehículo por muchas dificultades. Esperamos que el río lograra aumentar su cauce. Como no se logró, mañana vamos a salir por carretera, vamos a llevar este vehículo porque el municipio de Miraflores, Guaviare, lo necesita y lo está esperando. Bueno, pues muy importante. ¿Cuánto se gastaría más o menos, tentativamente? ¿Cuánto se gastaría en ese recorrido para llegar allá a Miraflores con este vehículo? Bueno, un vehículo normal de pasajeros para esta fecha está tardando alrededor de 7 horas, pero yo creo que nos vamos a tardar todo el día. Es un vehículo bastante grande, bajito, nuevo, entonces tenemos que tratarlo con mucho cariño, sin afanes y también vamos a estar parando en varios lugares, en caceríos, saludando a la gente, deseándole a las mujeres el feliz día de la mujer por este mes tan especial, compartiendo con la gente, escuchándolos, también resolviendo seguramente muchas dudas que hay de los programas, de lo que estamos esperando en temas ambientales y lo que está sucediendo con el plan de desarrollo. Muy bien, ahí está entonces lo que nos manifiesta con respecto al traslado que se va a hacer el día de hoy de ese vehículo entre Calamar y el municipio de Miraflores. También se refirió a los avances que viene teniendo la construcción del plan de desarrollo de su municipio y el trabajo que se ha venido realizando con las comunidades. Muy bien, ya logramos que el documento inicial se llevara al seno del Consejo Territorial Municipal. Ya los delegados de los sectores, los que conforman este consejo, tienen el documento. Ha sido construido teniendo en cuenta el plan de desarrollo nacional, el plan plurianual de inversión, los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, los programas de los diferentes ministerios, el trabajo que hemos hecho con varias instituciones que nos han recomendado tener en cuenta algunas líneas, el programa de gobierno del señor gobernador Jason Rojas, pero también, muy importante, las iniciativas de la comunidad. Hicimos un recorrido por todas las inspecciones, por el área rural de Miraflores Guaviare. Participamos a los jóvenes, a las mujeres, al campesino, a los indígenas, a los afro, todos aportaron, todos construyeron. Entonces, este documento, aunque no es el definitivo de la ley, es un documento que está recogiendo en realidad lo que quieren las entidades en cuanto a los temas ambientales, lo que exige la norma y lo que necesitamos en el municipio de Miraflores Guaviare. ¿Ya está para revisión del Consejo Municipal de Planación Territorial? Ya está el documento en manos de ellos. Bueno, muy bien, ahí está entonces lo referente a cómo están avanzando ese proceso de la construcción del Plan de Desarrollo para el municipio de Miraflores. Y finalmente, pues, nos dio una muy buena noticia, y es que para el día 18 del mes de marzo está programada la entrega del parque fotovoltaico, donde va a tener visitas importantes, visitas ministeriales. Y en estos términos se refirió a ese tema. El 18 de marzo fue una fecha que nos ha manifestado así el ITSE. Vamos a contar en el municipio con la presencia del ministro de Minas y Energía. Va a estar también acompañándonos el director nacional del ITSE. Seguramente también algunos otros ministerios, tal vez la ministra de Medio Ambiente que nos ha dicho que quiere visitar el municipio y que está pendiente en ese compromiso. También está invitado el director nacional de Visión Amazonía con su equipo. El señor gobernador el día de ayer me confirmó que va a estar también haciendo presencia para esta fecha, es decir, que va a ser un día muy importante, porque vamos a inaugurar el parque solar fotovoltaico, una solución híbrida que nos va a permitir por fin tener 24 horas de energía en el municipio de Miraflores Guaviare. Bueno, alcalde, son muy buenas noticias entonces para, no solamente para el departamento, sino muy significativas para su municipio. Alcalde, muchísimas gracias y bueno, le estamos deseando el mejor de los viajes en el transporte del vehículo compactador que lleva usted para la comunidad. A ustedes, a Marandúa, un especial saludo, muchísimas gracias por este espacio y a todos los oyentes, sigan escuchando Marandúa Estadio. Feliz Día de la Mujer.